Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 8 de marzo de 2020. Tema El Hombre Texto de oro, Filipenses Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lectura alternada, Job Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres a lo omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Lección sermón leeré de la Biblia Segundo de Samuel Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino Daniel En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráreis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Por esto el rey, con gran ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, He aliado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Proverbios Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Juan Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. El padre que mora en mí él hace las obras. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. El ego único, la mente única o el espíritu único llamado Dios es individualidad infinita que provee toda forma y gracia y refleja realidad y divinidad en el hombre y en las cosas espirituales e individuales. Pregunta ¿Qué es el hombre? Respuesta El hombre no es materia. No está constituido de cerebro, sangre, huesos y otros elementos materiales. Las escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. La materia no es esa semejanza. La semejanza del espíritu no puede ser tan de semejante al espíritu. El hombre es espiritual y perfecto y porque es espiritual y perfecto tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. El hombre es idea, la imagen del amor, no es físico, es la compuesta idea de Dios e incluye todas las ideas correctas. El término genérico de todo lo que refleja la imagen y semejanza de Dios, la consciente identidad del ser como se revela en la ciencia, en la cual el hombre es el reflejo de Dios o mente y, por tanto, es eterno lo que no tiene mente separada de Dios, lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la Deidad, lo que no posee de sí mismo ni vida ni inteligencia ni poder creativo, sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor. El hombre es más que una forma material con una mente adentro que tiene que escapar de su ambiente para ser inmortal. El hombre refleja infinitud y ese reflejo es la idea verdadera de Dios. Dios expresa en el hombre la idea infinita que se desarrolla eternamente, que se amplía y eleva más y más desde una base ilimitada. La mente manifiesta todo lo que existe en la infinitud de la verdad. No sabemos más del hombre como verdadera imagen y semejanza divina de lo que sabemos de Dios. El principio infinito es reflejado por la idea infinita y la individualidad espiritual, pero los llamados sentidos materiales no conocen ni al principio ni a su idea. Las capacidades humanas se amplían y perfeccionan a medida a medida que la humanidad obtiene el concepto verdadero del hombre y de Dios. Los mortales tienen un concepto muy imperfecto del hombre espiritual y del ámbito infinito de su pensamiento. A él pertenece la vida eterna. No habiendo nacido jamás y jamás sabiendo de morir le sería imposible al hombre bajo el gobierno de Dios en la ciencia eterna caer de su estado elevado. Por medio del sentido espiritual podés discernir el corazón de la divinidad y empezar así a comprender en la ciencia el término genérico hombre. El hombre no está absorbido en la deidad y el hombre no puede perder su individualidad pues refleja a la vida eterna. Tampoco es una idea aislada y solitaria pues representa a la mente infinita la suma de toda sustancia. En la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento. Pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión semejante a la de Cristo, del ser científico y de la curación divina, incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y de la demostración. El cuerpo y la mente materiales son temporales, pero el hombre real es espiritual y eterno. La identidad del hombre real no se pierde, sino que es aliada mediante esa explicación, pues la consciente infinitud de la existencia y de toda identidad es así discernida y permanece inalterada. Es imposible que el hombre pierda algo que es real, puesto que Dios es todo y eternamente suyo. La noción de que la mente está en la materia y que los llamados placeres y dolores, el nacimiento, pecado, enfermedad y muerte de la materia son reales es una creencia mortal y esa creencia es lo único que se perderá. Continuando nuestra definición del hombre, recordemos que el hombre, armonioso e inmortal, ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia e inteligencia en la materia. Esa declaración está basada en la verdad y no en una fábula. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. Jesús enseñó un único Dios, un espíritu único, que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del espíritu, no de la materia. El hombre refleja la vida, la verdad y el amor infinitos. La naturaleza del hombre, así comprendidas, incluye todo lo que está implícito en los vocablos imagen y semejanza como se usan en las escrituras. La declaración verdaderamente cristiana y científica sobre la personalidad y sobre la relación del hombre con Dios, junto con la demostración concomitante, enfureció a los rabinos y éstos dijeron crucifícale, crucifícale, según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo, hijo de Dios. Nuestro maestro leía fácilmente los pensamientos de los hombres. Una aproximación a esa percepción demuestra adelanto espiritual y unión con las capacidades infinitas de la mente única. Jesús no podía dañar a nadie con su lectura de la mente única. Hombres de negocios y los cultos eruditos han encontrado que la ciencia cristiana les aumenta su resistencia y sus poderes mentales, les amplía su discernimiento del carácter, los dota de agudeza y de amplitud de comprensión y los habilita para exceder su capacidad usual. La mente humana imbuida de esa comprensión espiritual se vuelve más elástica, es capaz de mayor resistencia, se libera en cierto grado de sí misma y necesita de menos reposo. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre, extiende la atmósfera del pensamiento dando a los mortales acceso a regiones más amplias y más altas, eleva al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia. La capacidad humana es lenta para discernir y comprender la creación de Dios y el poder y la presencia divinos que la acompañan y que demuestran su origen espiritual. Los mortales jamás pueden conocer lo infinito hasta que no se despojan del viejo hombre y logran la imagen y semejanza espiritual. ¿Qué puede sondear a la infinitud? ¿Cómo hemos de declarar a Dios hasta que, como lo expresa el apóstol, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Los tres deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. que la no puede ni 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 Gracias por ver el video.